Hola, bienvenidos a mi canal Odulce Hora. Me da un gusto saludarte y que nos estés viendo en este momento te lo agradezco. Ahora quiero compartirles una sabrosa receta que son unos chiles piquit o chile del monte como tú le conoces. Pero al que le gusta el picante, vaya que sí le va a gustar esta receta para conservar el chile piquit. Porque cuando es temporada muchas veces tenemos mucho y no creemos que se nos vaya a echar a perder y mucha gente lo conserva en botecitos de vidrio en vinagre para conservarlos y tener un sabroso sabor. Pero ahora no vamos a utilizar el vinagre, vamos a conservarlos de otra manera y esta receta me la compartió mi suegra Bertalicia, el cual le agradezco mucho que me haya compartido esta sabrosa receta para conservar mis chiles piquit o chile del monte. porque a mí me gusta mucho acompañarlo en mis comidas porque está sabrosa, sabrosa. Ahora sí, vamos con esos ingredientes. Los ingredientes que ocuparemos serán ajo entero, sal de grano, orégano, pimienta y comino molido, dos frascos de vidrio, la cantidad necesaria y el chile piquit. El ajo lo vamos a pelar muy bien y vamos a empezarlo a cortar en rodajas para que podamos utilizarlo en nuestros chiles piquit. Mire, aquí yo ya lo tengo bien pelado el ajo y vamos a cortar en rodajitas, ni muy pequeñas ni muy gruesas. La cantidad de ajo es dependiendo la cantidad de chile piquit que usted vaya a utilizar. Aquí yo ya tengo estos dos frascos de vidrio limpios. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner un poquito de ajo en el fondo del frasco y vamos a ir agregando poco a poco cada uno de los ingredientes, que sería la sal de grano. No es una cantidad específica, pero sí una cantidad, manera de hacer una basecita de cada cosa. Obviamente en lo que es la pimienta y el comino no va a agregar una cucharada, va a agregar ya... Aquí por ejemplo yo le estoy poniendo la puntita de la cuchara en cantidad para agregar la pimienta y el comino molido. El orégano pues con las manos o este puede agarrar un puñito. Aquí lo principal es que haga una capita de estos ingredientes y luego vamos a poner el chile piquit. Yo aquí también estoy aprendiendo juntamente con ustedes, como fue la primera vez que yo lo hice, pero sí que me salió, a lo mejor si le pone un poquito más de ajo de la cantidad que yo estoy utilizando en cada capa, sería mucho mejor. La sal de grano le ayuda a conservar el chile piquit y no va a quedar salado su chile piquit. Le ayuda a conservarlo, pero no queda salado. Si utiliza la sal normal, pues entonces sí le va a quedar salado, porque no le serviría para hacer esta preparación. Tiene que ser sal de grano. Aquí les comparto una de las fotos que nos mandó Esmeralda y Javi, preparando las salsas de nuestro canal o Dulce Hogajo. Si usted se fija, voy haciendo otra capita de chile piquit y le va a agregar la capita de ajo, de sal de grano y pone un poquito de pimienta, un poquito de comino molido y orégano. Así vamos a estar haciendo sucesivamente hasta llegar hasta arriba del frasco. Aquí yo paso un poquito a cámara rápida, pero es el mismo procedimiento, solamente va a ir formando capita tras capita. Sí le recomiendo que sea un poquito más de ajo de la cantidad que yo puse. Miren, si usted observa, aquí puse capa y voy poniendo el ajo también hasta llegar hasta arriba de nuestro frasco. Miren, una capa de ajo, de sal y de las especies que es el orégano, pimienta y comino. Miren, cuando esté totalmente hasta arriba, vamos a tapar muy bien nuestro frasco y yo voy a hacer el otro frasquito que tenía porque todavía me quedó chile piquit o chile del monte, como usted lo conozca. Miren, aquí está ya nuestro frasco preparado. También preparé en el otro frasco, pero no me alcanzó a cubrir hasta arriba del chile. Cuando ya tenga su frasco así en su preparación, lo va a dejar conservar de dos a tres semanas hasta que esté listo y va a soltar un liquidito y están listos para saborear estos sabrosos chiles. De esta manera no les recomiendo que lo haga, al final les voy a decir por qué. Están sabrosos sabrosos. Muchas gracias por llegar a este sabroso final. Y es la segunda toma, ¿por qué no se me grabó la primera? Ya me quedé en la mitad de la noche comiendo mis chiles piquines y ya me di una buena enchilada. Pero, ay disculpen, voy a hacer la segunda toma. El sacrificio va a ser muy grande porque ya me enchilé. Pero vamos a probarlos porque están sabrosos, sabrosos. Bueno, miren, quería compartirles que la manera que yo lo había hecho del bote anterior, yo les recomiendo que sea en un bote donde sí se presione un poquito más el chile, que no quede aire porque después no se deshace o la sal o no sé a qué se deba, pero yo puedo que no sé para que no cometa ese error. Yo lo estoy compartiendo ahora en otro botecito que yo lo cambié, pero ya le había dado aire, entonces no hizo el mismo efecto que este, que sojó un liquidito donde se está conservando el chile. Yo les recomiendo que sea un chile verde, que esté recién cortadito mucho mejor, para que así le dure un poquito mucho más. Se puede hacer de esta manera, pero es mi recomendación. Voy a probar de los dos chiles para que vean que ni uno ni otro no está echado a perder, está también sabroso, sabroso este y este. Y huelen, riquísimo, riquísimo, no, 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 están sabrosos, sabrosos. Ahora déjenme darme otra enchilada porque mi primer toma no se me grabó y ya me había comido bastante chile. Bueno, vamos a probarlo, porque esto está sabroso, sabroso. Con mi bolito con chorizo. Lo rojo, ya no hace. De que pican rico, pero de que los vas a disfrutar si te gusta el picante, y que te va a encantar esta receta de chiles tiquín, para conservarlos con un toque sabroso, sabroso y sin vinagre. Bueno, hemos llegado al final de este sabroso video. Vienen enchilados, porque la primer toma se me fue. Y se lo comparto para que sepan por qué ando enchilada, porque ya había comido. Comparte a familiares y amigos para que ellos también puedan hacer esta sabrosa receta de chiles tiquín. Muchas gracias y bendiciones, porque esto está sabroso, sabroso. Bendiciones.